Hola, me llamo Nora. Déjame ser tu guía y ayudar a recuperar tus impuestos con RT-TAX. Antes de que viajes, te daré algunos consejos para ello. Cuando llegarás a los Estados Unidos, primero lo que tienes que hacer es registrarte para recibir tu número de seguro social. Esto te garantizará una estancia legal. Respecto al proceso de devolución de los impuestos, previamente a tu viaje, regístrate en nuestra página web. Esto es muy sencillo. Elige tu país fiscal, selecciona sobre registración previa, llena el formulario de registración y constantemente te informaremos sobre ello. Esto te facilitará el proceso cuando regresarás. Hay una lista de documentos requeridos los cuales deberías de guardar. Formulario W2, si no le tienes no pasa nada. En lugar de él puedes presentarnos tu último cheque de pago. La copia de la tarjeta de seguro social, la copia de tu visa, la copia de formulario DS-2019. Si no tienes algún documento mencionado, no pasa nada. RT-TAX de todas maneras puede ayudarte. ¿Tienes preguntas? Expóngalas a través de correo electrónico o visita nuestra página web www.rtetax.com. Cuando regresarás de tu viaje, proporcionaremos un nuevo video con más instrucciones. Por cierto, no trabajes demasiado, reserva tiempo para diversión y viajes y tendrás la experiencia más grande de tu vida.